Según el favor del viento va navegando el leñero atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto Corra suro, corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy Según el favor del viento me voy, me voy Del norte viene el pechín que colorea en cubierta Habrán de venderlo en castro aunque la lluvia esté abierta O queme el sol de lo alto como un infierno sin puertas llorando estoy O la mar es que revuelta me voy, me voy En un rincón de la barca está hirviendo la tetera A un lado pelando papas las manos de alguna isleña Será la madre del indio, la hermana o la compañera llorando estoy Navega en lunas enteras, me voy, me voy Y viento va su leñero, me voy, me voy Y viento va su leñero, me voy, me voy Y viento va su leñero, me voy Y viento va su leñero, me voy Y viento va su leñero, me voy El señor, eres especialista de la CAC en el Sequoia y el King's Canyon. ¿Vas visto antes este tipo de forma en el mundo? No, nada así. Estas son completamente únicas. ¿Es la primera vez? Estas son fascinantes, absolutamente. Estas son características increíbles. Météo Aquarelo, bonjour. Entonces, aquí va a placer, y si esto se termina de placer, esto va a empezar. Y si esto se termina de placer. Y si esto se termina de placer. Y si esto se termina de placer. Un botão de placer, que no se termina de placer. Estos médicos. Un botão de placer. El enemigo. Y en el botão de placer. Un botão de placer la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!